El río Vivíamos en alto riesgo. El río estaba quieto, pero cuando el río crecía había que temerle. Y una vez nos metió en el patio y cuando llevaba bajando se cayó la pared de la vecina. Fue un susto tremendo. Siempre medían y medían y nunca se cumplió eso. Se cumplió, porque ahora sí se cumplió. Porque mi papá ya tiene 20 años de muerto y mi papá... No, que esto lo van a comprar, no, que esto lo van a comprar y medían nada. Hasta que al fin, cuando vuelve hace como un año. Y la gente todavía no creía. La gente, porque mucha gente le fue metiendo más a las casas y a las casas, porque decían que cuántas veces no han medido. Hasta que bueno, al fin se cumplió. Las diligencias que hice para lo de la casa, fue rápido. Yo hice mis documentos y mi... Todas ellas me colaboraron, sí. Las muchachas del CED me explicaron lo que tenía que hacer. No fue bien con la compra. Mis hermanos compraron unas mejoritas y los demás nos repartimos la plata. Y todos metieron a sus casitas, las mejoraron. Bueno, todo nos fue bien. Pues al señor alcalde, la verdad es que lo felicito, porque la verdad, la verdad, ningún alcalde había hecho nada por Santa Marta. Ni se metía con los ricos. Lo que muchos alcaldes han pasado es que yo tengo... Y nunca ningún alcalde, ¿cuándo? Si los mismos quedaban, los mismos con los mismos. Pero yo felicito al señor alcalde, porque la verdad, ha hecho por Santa Marta. Y él es el que se la metió, que iba a terminar la avenida del río y eso. Muy bien. Lo felicito. ¡Gracias por ver el video!